Elia Park contra el villano cuarto amigos, que lucha vivimos en Triplemanía 30, primera edición en Monterrey. Hay muchas personas amigos que me han estado etiquetando y comentando a través de mis diferentes redes sociales la lucha donde Elia Park y Villano cuarto tendrían en juego sus máscaras en la ruleta de la muerte de Triplemanía 30 de Monterrey. Muchos bloggers y muchas personas que se dedican a comentar sobre la lucha libre habían comentado de que el villano cuarto no se podría mover y que su lucha iba a ser una de las peores de Triplemanía en Monterrey. Y amigos, creo que el villano cuarto le cayó la boca a muchos de esos conocedores de la lucha libre por la lucha que dio contra Elia Park. Y ojo amigos, yo tenía un presentimiento muy grande de que Elia Park no salvaría su máscara en esta primera ronda y me sorprendió cuando efectivamente la salva y villano cuarto pasa a la siguiente ronda. Pero amigos, ¡qué raquetazos y qué golpes se dieron estos dos! Porque no tienen 15, ni 16, ni siquiera 25 años amigos. Son luchadores que tienen más de 30 años de experiencia sobre un cuadrilátero. Y Elia Park hizo mención de esto justamente en sus redes sociales, diciendo de que los camerinos al villano cuarto se le veía cansado de que muchos le tenían lástima, pero según este gladiador, la experiencia que le ha dejado este deporte lo previno. Porque según él, los luchadores que más parece que están lastimados son los que a la mera hora resulta que tienen más energía. Y amigos, eso es verdad. En lo personal me ha tocado ver elementos que ya son un poco mayores de edad. Pero cuando se ponen la máscara, ¡wow! Cómo cambian de personaje y la energía es como si tuvieran la mejor etapa de su carrera. Es una pasión amigos que no se puede describir. Creo que es algo más o menos como por ejemplo cuando yo siento esta adrenalina antes de empezar a grabar. Aunque ustedes no lo crean, aún me pongo nervioso y aún estoy con ciertos comentarios en mi mente que suelen traicionarme. Pero es esa adrenalina y eso algo que se sienta aquí en el pecho lo que te motiva a seguir continuando. Y me imagino que lo mismo ha de sentir los luchadores. Puede que el cuerpo esté lastimado, la mente ya esté a todo, pero al escuchar al público y la adrenalina son cosas que pues bueno amigos, no se pueden explicar con palabras. Ahora sí amigos, el villano cuarto pues desafortunadamente aún tiene en juego su máscara. Y el panorama de que este puede estar llegando a la gran final ahora sí es muy extenso. Pero ¿por qué lo comento hasta ahora amigos? Yo no quería entrar más a fondo sobre este tema porque siento que señalar o apuntar es como contarles el final de una película. Y aquí no queremos spoilers, sino que queremos que se vaya desarrollando. Ahora sí como críticos, ya después de esto, ¿qué luchas consideran que fue la mejor y cuál consideran que fue la peor? En lo personal yo no tenía como ya les comenté muchas expectativas entre el duelo de Elia Park en contra del villano cuarto. Y fue una de las luchas de esta ruleta de la muerte que más me dejó impresionado. Porque realmente no esperaba nada y terminamos recibiendo oro amigos. Lógicamente habrá el fanático que le gusta la lucha a ras de lona y solo arriba del cuadrilátero o en este caso hexadrilátero. Pero recuerden amigos que al ser estos luchadores recios y por lo general ellos ya buscan otro tipo de lucha. Y no puedes comparar los movimientos de un pentagon junior, un fénix o luchadores que están en su pleno apogeo. Con luchadores consagrados donde el colmillo y la experiencia juegan un papel muy importante. Ahora sí amigos, yo les lanzo la pregunta en este video. ¿Consideras de que el villano cuarto está en juego su máscara después de que no pudo salvar su máscara entre Elia Park? ¿O consideras que sería otra máscara la que podría caer en triple manía de la Ciudad de México? A que no olvides que tu opinión siempre será la más importante.